Música Bienvenidos amigos A mucha gente le gusta el segundo conflicto a escala mundial por su afinidad a lo militar, a la historia o a ambos Después hay un importante grupo que la historia ni les gusta ni les interesa Utilizan este periodo bélico como herramienta política para defender sus ideas políticas ¿Habéis visto alguna vez a alguien discutiendo historia con por ejemplo en las guerras púnicas, con viva Roma, viva Cartago o cosas semejantes? Dicho esto vamos a repasar la historia de Rusia para ser más exactos Entre 1721 y 1917 existió el imperio ruso Entre 1922 y 1991, casi 70 años, que incluyó el periodo de la segunda guerra mundial Rusia como país no existía, era la unión soviética Desde 1991 y hasta nuestros días existe la popularmente conocida como Rusia A pesar que su nombre correcto es Federación Rusa En inglés, incluso entre académicos, no hace ninguna distinción Lo llaman a todo Rusia, erróneamente Aunque para ellos América es un país, no un continente En este mapa vemos los territorios pertenecientes al imperio ruso Entre los que podemos destacar Alaska y el gran ducado de Finlandia Con nexos monárquicos con Suecia que nos desviarían del tema Aunque de todos modos pertenecía al imperio ruso, a los zares, hasta 1918 Como curiosidad, el lema del escudo de armas del imperio ruso era el siguiente Quizás en alemán lo empezaréis a entender En castellano también por si acaso En 1917 hubo la llamada Revolución Rusa O también llamada Revolución de Octubre Básicamente, en un bando se enfrentaban los bolcheviques Liderados por Lenin, comunista Y que se convertiría en el primer líder de la Unión Soviética Al otro lado estaba la Rusia zarista, el imperio ruso También llamados como Movimiento Blanco o la Rusia Blanca La expresión Viva la Madre Rusia había sido y fue utilizada por el imperio ruso Y por la llamada Rusia Blanca Los que eran enemigos de los comunistas Nunca más fue utilizada la expresión Madre Rusia Solo en la Rusia Imperial Un prosoviético o comunista Que escribe o dice Viva la Madre Rusia Tiene el mismo sentido que decir Viva la Unión Soviética Mientras luce una esvástica Está usando el lema del enemigo La expresión Madre Rusia A pesar de ser muy popular y conocida Murió con el imperio ruso La figura materna de la patria Continuó siendo utilizada por la Unión Soviética Pero era llamada Madre Patria Como a todos los monumentos erguidos En las ex repúblicas soviéticas Todos ellos Madre Patria No Madre Rusia La expresión Madre Rusia Hace más de un siglo que no se usa O mejor dicho Se usa incorrectamente Desde entonces Es la Madre Patria Vamos a ver ¿Qué opina un periodista ruso En su lugar de trabajo? El link lo dejaré fijado En los comentarios ¿Los rusos de hoy en día Llaman a su país De Madre Rusia? De hecho No lo hacemos La expresión más cercana posible Que literalmente significaría Madre Rusia Sería Matushka Karashia Pero si la usas Sonarás como un patriota barbudo Del siglo XIX Del imperio ruso Que vivió bajo el reinado De varios Romanov Y probablemente Incluso conoció a Dostoyevsky Y Tolstoy En persona Nadie dice eso A menos que sea irónico E incluso en este caso Es extraño Y no muy divertido Ahorrese la vergüenza No lo diga Como veis Decir Madre Rusia Incluso de broma No tiene ni sentido Ni gracia La expresión Madre Rusia A pesar de ser muy popular Es completamente incorrecta A menos que os refiráis Al imperio ruso Y hasta para defender Ideas políticas No está de más Estudiar historia